Bueno, vamos a tocar una canción especial ahora, exclusiva, nunca la tocamos acá para MTV. Esto es Distintos. Es cuando ya probaste todo Es como cuando lo volvés a hacer Pasa el tiempo y mutamos Vamos, probemos otra vez Somos distintos Eso ya lo sé Sin embargo Hoy he vuelto a nacer Nos conocemos y no alcanza Dejemos los fantasmas de ayer Hagamos la magia de vuelta Hagamos la magia de vuelta Hagamos la magia de vuelta Vamos, probemos otra vez Somos distintos Eso ya lo sé Sin embargo Hoy he vuelto a nacer Agiñen 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 Somos distintos, eso ya lo sé Sin embargo, hoy he vuelto a nacer Somos distintos, eso ya lo sé Sin embargo, hoy he vuelto a nacer Somos distintos